Time Machine Esto fue lo que pasó un 9 de septiembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 9 de septiembre Un día como hoy en el año 1982 se publicó el noveno álbum de estudio de la banda canadiense de rock progresivo Rush Llamado Signals, lanzado a través de Mercury Records El 9 de septiembre de 1997 se publicó el álbum llamado Science Este el segundo disco de estudio de la banda estadounidense de metal alternativo Incubus Lanzado a través de Sony Un día como hoy en el año 2009 se publicó el álbum llamado From Afar Este el cuarto disco de estudio de la banda finlandesa de folk y death metal melódico Enciferum Lanzado por Spine Farm Records El 9 de septiembre del 2013 se publicó el álbum llamado Snapshot Este el primer disco de estudio de la banda de rock irlandesa Death Stripes Lanzado a través de Virgin Emmy El 9 de septiembre del 2013 se publicó el quinto álbum de estudio de la banda inglesa de indie rock Arctic Monkeys Llamado AM Fue lanzado por Domino Records Un día como hoy de 2016 se publicó el álbum llamado The Storm Within Este el décimo disco de estudio de la banda de metal progresivo Evergrey Publicado por AFM Records Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 9 de septiembre Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's come